Les presento a mi planeta favorito, Shakira. Tiene las tres A, amigo, la de artista y la que lleva su nombre, las tres las tiene en mayúscula. Una amiga que cuando nos juntamos es como esos eclipses que ocurren muy de vez en cuando. La separación entre Shakira y Piqué parece haberse convertido en una especie de telenovela. Y es que justamente entre los dimes y diretes de esta ruptura, muchas han sido entonces las especulaciones sobre las razones que llevaron entonces a esta pareja de famosos a separarse. Sin embargo, en las últimas horas, una nueva persona aparece en la historia. Y es que ahora en esta especie de telenovela aparece el nombre del cantante Alejandro Sanz, quien justamente ha sido señalado por ser el gran consejero de la cantante colombiana. Y es importante destacar que tanto Shakira como Alejandro Sanz mantienen una cercana relación de amistad desde el año 2005. Sin embargo, a pesar de que siempre se ha señalado que entre ellos existe una amistad inquebrantable, lo cierto del caso es que en los últimos días ha estado entonces reviviendo el rumor de un posible romance entre estos famosos. Luego de que justamente el conocido periodista Javier Hoyos estuviera comentando que la idea de irse de España es justamente inculcada por un nuevo amor, A pesar de que en un principio se hablaba de una posible reconciliación entre Shakira y Piqué, el cantante español Alejandro Sanz estaría entonces en Miami y estaría de alguna forma intentando convencer a la cantante de que se marche de España. Pues según lo que indica este periodista, tanto Shakira como Alejandro Sanz tienen un vínculo secreto entre ellos desde hace más de 15 años. Razón por la que entonces Alejandro Sanz sería el principal impulsor de que Shakira abandone la ciudad española para irse a vivir a Miami y de esta forma la famosa cantante barranquillera pueda alejarse por completo del atendio de la prensa catalana. Y asimismo, otra de las grandes razones que tiene Shakira de mudarse a Miami sería precisamente la participación que tiene la cantante colombiana en las grabaciones del programa Dancing With Myself. Sin embargo, todos los planes que pueda hacer la famosa barranquillera van a depender entonces de la decisión que se llegue en tribunales sobre el futuro de sus hijos Sasha y Milán y quién de los famosos se quedaría entonces con la tenencia de los menores de edad. Incluso algunos medios españoles aseguran que Shakira estaría dispuesta a pagar hasta 2 millones de dólares con la finalidad de que su ex-pareja Gerard Piqué le deje el camino abierto para mudarse hasta Miami. Además, dentro del acuerdo que están discutiendo entre ellos también figura que la cantante colombiana se encargaría de los pasajes y la estadía del jugador del Barcelona con tal de que él no ponga ningún tipo de trabas con la custodia de los niños. Por lo que definitivamente en esta especie de telenovela de la vida real ahora nos toca esperar a ver qué pasan los próximos días y cómo se define la situación de la separación entre Shakira y Piqué. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.